Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que decías Cuando yo te veo vacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que me lo decías Conmigo te veo vacía Me voy a decir cuando estoy caminando Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como respirar Me voy a decir cuando estoy caminando Tú solo me encuentras en el como de él Contigo me subo de lo de él Se me acogiendo el mundo de él A nosotros ni la muerte nos dice nada Bebé, yo soy tuyo, nada más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que tú eres mía, mía Me voy a decir cuando estoy casada Los las ganas de ti Oorto no lo de él Nos vemos la habitación Ya tenemos unastión Gracias por ver el video.